y si sumamos además antonio el público que viene cada noche aquí increíble y si sumáramos todas las letras que se dedican a cada y más increíble bueno tú estás con toda estadística que en los próximos días ya iré yo poquito a poco he ganado yo iba de algo de literatos es que no pero es que seguramente es que tú tenía una chuleta con farsa don rodigo del puerto de santa maría el año pasado de pura esencia un señor Un don Juan, don Rodrigo, sí, ese que te hace sentir, la reina de toda mi peso, caricia, y palabras traigo para ti. Pero dime, 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 gala, y ya no acorda bien si te rumorizas, si este caballero andante hace que tus ojos brillen, te lo curran cada día. Mi nefuyo chacha verna, el guerrero de la letra, y aliados del compad, cada año por tu arema, un champán, un champán, un conquistar. Un don Rodrigo, el bufón de tantas damas, un payaso charlatán, un fantasma en la mañana. Un maestro en el engaño, engañando su locura, atrapado por tus besos, en las nociones más oscuras. Mi nefuyo chacha verna, el guerrero de la letra, y aliados del compad, cada año por tu arema, un champán, un champán, un conquistar. Soy el aliento del más de mil, oprimido en la miseria, atrapado en esta hunda, de fichar que es para ti. Donde el que más tiene más vale, y al pobre le den por ahí. Soy el esclavo de amor, de mujeres tan divinas, sobre todo la que me parió la madre, la madre, la madre mía. Mi nefuyo chacha verna, el guerrero de la letra, y aliados del compad, cada año por tu arema, un champán, un conquistar. Efectivamente se nos presentan como un bufón, un payaso, un charlatán, como tantos que nos han retratado en esas novelas de época. Como tú tienes información de primera mano, pues sí, dilo tú, dilo tú. No tengo información de primera mano, es que tengo poderes mentales. Soy adivina. Pero el cupón que se llamó el otro día, no se nos ha tocado nada, Dios. Dirá que se lo compramos a Cristóbal, ¿no? Pues sí. De la comparsa de Quiñones, pero no nos ha dado ni la pedrea, ha ido, ni lo ha echado. Nada de nada. Oye, lo mismo tendremos la suerte otro día. Es en otra historia, quién sabe, ¿no? Bueno, estamos teniendo mucha suerte con este concurso. Y, ah, estamos hablando de las estadísticas. Estoy haciendo, sí, un cuaderno de estadísticas, que los próximos días ya iré desvelando. De momento va ganando, como siempre suele ocurrir, letra más recurrente o cantada, el piropo a Cádiz. ¿El piropo a Cádiz va ganando? Sí, sí, va ganando, va ganando. ¿En segundo lugar? El aliento y trabajo. Y la crisis también. Vamos a ver, en este caso, esta comparsa del puerto, que añade a tu estadística acerca de la temática de las agrupaciones en esta clasificatoria. Gracias. 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 ¡Vale! En el placer de una hembra que no es mujer, un placer que no es correspondido. Un placer de sabor tan amargo, sentimiento cruzado en un cuerpo maldito que afloran recuerdos extraños. Y una mujer llamada en los mundos de odio y rencores que entre sus piernas lleva su horror. Ella fue reentrada un catorce de febrero, del amor más grande, más puro y más sincero. Vino con un huevo que traía un par de huevos. Los que por la vida van sirviendo pa' callar tantas mentiras, pa' sentirse fuerte demostrando su valida, una señora con dignidad. Pero el placer no es el solo de dos almas compartidas, es el que se entra para el resto de la vida. Aunque naciera, llena de mentiras. Paso doble a la identidad sexual. Sí, porque es un paso doble que no le suelen meter mano, y perdónenme la expresión, a algunos autores. Bueno, no es fácil de hacer tampoco, ¿no? Puede sentirse hombre o mujer en este caso. La opinión que yo comparto, si uno no se siente bien con su cuerpo... Cada uno con la libertad, lo que quiera, ya lo dijo ayer también Antonio Cariño, ¿no? En el primer paso doble, la libertad de cada uno, que la exerza de la manera que le venga en gana. Así de claro, al menos en la opinión que suscribimos desde aquí. Y también está comparsa Don Rodrigo, que nos viene del puerto de Santa María, y que el año pasado eran de pura esencia. ¿Allá al ladito? Muy cerquita, nada. Nada. ¿Del vapor? ¿Pueden venir? Ahora no, ahora no. Ay, que por qué de noche, ¿no? Mira, que yo me he dado una vueltecita el vapor de noche, con la peña Paco Arba, que me invito a... Pero en el invierno. De verdad. ¡Vamos allá! Hay un Dios, el más puro y eterno Dios, hay un Dios, es el rey de los cielos. Hay un Dios, bendita su palabra, oración y plenaria, el que fue un impotente entre todos sus fieles cristianos. Nunca pensó, nunca pensó que Dios, que impartieron toda su doctrina, que se burlase tanto de él. Él no quiso nunca. Él no quiso nunca que su imagen se adorara, ni que en vano nunca utilizaran su palabra, ni que a un sacerdote condenara, por ser pederata. Y que en un palacio tan lujoso, viva el cura matanaya, sin poner remedio pa' que el hambre se acabara, pobre de tanto ruido de arena. Tampoco sé, impidiendo que otros sean homosexuales, el mayor chorizo de todos los terrenales, marchando el nombre de nuestro padre. Comparsa que canta con la complejidad añadida de hacer la mitad de la letra, la mitad del paso doble sentado. El primer paso doble dedicado a la identidad sexual, una cuestión humana, y ahora el segundo paso doble una cuestión divina. ¿A la divina? Claro. ¿Qué le estás haciendo, policía, a tu biografía o qué? Ah, pues mira, no había que ver yo. Pero ya he puesto a hombres en los señores. Mete la coña, mete la coña. Qué bien llevado, qué bien llevado. ¿Te he visto rápido ahí? Estoy ágil. Qué bueno. Mira que me ha sentido mal el changui después de la chirigota del bequillo este. Con lo que han dicho, sí. Pues sí, la verdad, no es para menos, ¿eh? Hay muchas chicas de figurantes, porque no son solo las que están de pie, también están sentadas en el grupo, entre medio. Trece tengo. No sé si la puntada. Hombre, es que también siento una rara, estáis chica también de la chirigota del figurante. ¿De los figurantes? Sí, sí, sí. ¿Cuántas chicas había de chirigota en bikini? Eh, muerto lo que para mí. Se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda la ropa rara y la mala chuta. Ponerse los pantalones lo menos un metro de la cintura. La braga y los calzoncillos de Calvin Klein, primeras marcas. La ropa medio quitada, no vean cuántas embarazadas. Vaya rapidez para detrubar y más rapidez para modular. Viva zapatero y acceso libre entre compañeros. Todo este follón producido es por el botellón. Una moda tan antigua, no es cosa de una muchacha. La inventa los alba y le enseñan dos culos cuando salas. Yo soy don Rodrigo, el que suspira con los besos de tu boca. El ladrón de tus caricias más hermosas. Que hacen que tú te vuelvas loca. Hay una pulsera nueva que está de moda entre los mayores. Que sirve para la cabeza el equilibrio y para los dolores. Mi abuelo ya tiene una para lacerme y sus pelotas. Se siente como un chabea y a todas las viejas trae medio locas. Otra tiene él para la visión y para mejorar también la visión. Ya casi ni duerme y se va de copa. Todo lo tiene la pulsera esta, pero me da la que una me compré. Era para subir las ganas de hacerlo con la parienta. Y ahora en el que me saque de enabo la mierda de pulsera. Yo soy don Rodrigo, el que suspira con los besos de tu boca. El ladrón de tus caricias más hermosas. Creas en que tú te vuelvas loca. Bueno, pues estamos teniendo hoy referencias a todo tipo de productos. Antes de la teletienda, recuerdo otra letra en esta misma noche. En este caso a las pulseritas esas que dicen que da energía y fuerza. En vigor. No sé qué. Mira, te contaba antes, mira. Hemos visto los figurantes, las estadísticas. Un enano en bañador. Una señora gorda en bikini. El hijo de la señora. Eso, eso. El hijo de la señora. Cuatro chicas en bikini con pareos en toalla. Una chica en bikini en abaca. Y un Romeo en una toalla. Que por cierto, ahí se quedó. Que no intervino, que creímos que iba a tener algo en papel. No, yo era lo que dijiste, lo que dijiste, Miriam. Para compensar. Paridad en la gente en bañador. Una paridad muy mal parida, pero paridad. Un comparsa del puerto de Santa María sobre las tablas. Con esa escena que simula una posada antigua. Con un personaje de la literatura. Oye, a esta hora sí empezó alguna referencia a la comida. ¿Qué tiene para qué? No sé. Tortillito. Tortillito. Que golpea mi sentido Marta, el ritmo con pelaje tu corazón Susurrando yo te canto hacia el oído Con mil letras de conquisto en mi Canción En mi vida de aventura cotidiana La tortura de un amor en los jereles Un nocturno que da miedo la mañana Eres el que apura sediento de mujeres El más noble sin dudar De la corte soberana Eres tan linda Pero más buena está tu hermana Yo fui fe y ella sacura por sorpresa De un convento de clausura singular Donde mojas con el hábito en cabeza Con los mojes por la noche Solían copular Y meciaron del convento sin reparo ni consuelo Fui nombrado el cabecilla de la orden del convento Mayorcomo fui después De un palacio de marqueses que en guarretera el marqués Se limpiaba el galletano siempre en la pared No era más limpia la guarra de la marquesa Que comía como cerda con las tetas en la mesa Y meciaron tu llave por cuatro oña Fue por ser lo de la marquesa de su vida la mamona Para que metí jajajaja Y el chifra en el mercadona Y el sereno de la cadima profunda Preguntarles mentideros de la niña Y cortaduras El guardián de cada vientero He sentido a la luna, caballero de la noche de tu sueño, confidente del silencio de tus besos y hermosura. Recorriendo cada suspiro de la calle javitana, y tu alma, el amante más hostil, llegante al cojado, el labrón de corazones y de noche de amor. Entregándome en cuerpo y alma, a tantísima belleza y mujer hermosa. A un recuerdo sin dudarlo vanamente, los encantos de la mujerza, doña Isabel, talante, mejor amante, lindísima mujer. La flor del jardín, que mi deseo es el cabello, no fue menos el amor de la donceña doña María. Una mujer de bandera salvaje como una gata, que impregnó mi corazón con el aroma de la franía. Y cuánto sufrió, por eso la miró, doña Dolores, es de la más maravillosa de mi amore. Una gama de guante blanco y mil colores. Un jardinero personal del jardín, de tantas nobles, aunque más que jardinero, amante de tantas flores. Pero no todo fue un camino de dulzura, pena y calvario, sufrimiento. Y no tuve que aguantar, pasando, hambre de presión y perubrar. Me vi sin casa, durmiendo en un pajar, pero tenía bien merecido. Y el burlón burlado, el cacique destronado, el que tanto ejecutó, por fin guillotinandado. Y todo por envidia, en mi forma de ver la vida, por amar a quien me lo pida. O mandar por mi comida, pero pecadillos al mar. El que es feliz que dejan tomar, aquí tiene mi espada, fila, fila. Para que derrame mi sangre noble, de su vergüenza, más caballero. Que su pecado fue enamorarse de esta bendita ciudad. De cara dura, más canalla, desde tu rincón, un callejero tan humilde y paparrón. Hoy se arrodilla en tu nada más pidiendo perdón, por ser tu amante burlón. Y ahora vamos para la calle, vente conmigo, no sean cobarde. Que las fanfarrías suenen y suenen, mientras te doy cha-cha-cha. De cara dura, más canalla, desde tu rincón, un callejero tan humilde y paparrón. Hoy se disculpa por si algo no les agradó, ni por la hora que... ¡Abrava! De cara dura, más canalla, desde tu rincón, un callejero tan humilde y paparrón. Hoy se arrodilla en tu nada más pidiendo perdón, por ser tu amante burlón. De cara dura, más canalla, desde tu rincón, un callejero tan humilde y paparrón. Hoy se disculpa por si algo no les agradó, ni por la hora que... De cara dura, más canalla, desde tu rincón, un callejero tan humilde y paparrón. Hoy se arrodilla en tu nada más pidiendo perdón, por ser tu amante burlón. De cara dura, más canalla, desde tu rincón, un callejero tan humilde y paparrón. Hoy se arrodilla en tu nada más pidiendo perdón, por ser tu amante burlón.